... Hijo mío, querías estrellas. Las piedras dicen el sitio de los dioses en el cielo. Y tu abuelo pensaba que también el nuestro en el mundo. Buscaré todos los círculos de piedra, la Esfinge y las pirámides también. Y encontraré mi lugar. Y las tendrás. La Esfinge La Esfinge La Esfinge La Esfinge La Esfinge Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.